Primero la noticia. Hoy es aniversario de Potosí, estamos en contacto con el presidente de Comsipo. Estamos con el señor Johnny Yalli, el vicepresidente estuvo ayer en Potosí, señor Yalli, y decía que no debe ninguna disculpa a los dirigentes de Potosí, a ustedes en todo caso. ¿Qué respuesta tiene sobre aquello, señor Yalli? Buenos días. Pablo, en principio un saludo cordial de la misma manera, un saludo cordial a todo Bolivia. Bueno, lamentable, ¿qué le vamos a decir al vicepresidente? Cuando este señor llamó de tesoristas a los potosinos, jamás, y necesito yo, las disculpas de la persona, tal vez de alguna autoridad. Pero de ellos no. Potosí no va a olvidar, jamás va a olvidar lo que ha tratado allá en la ciudad de La Paz del vicepresidente. Señor Yalli, ¿qué tienen previsto para esta jornada? ¿Qué es lo que van a desarrollar en Potosí? Hoy es importante, Pablo. Personalmente vine a la ciudad de La Paz, le he invitado a usted. Bueno, así nomás es. Me hubiese gustado que venga a pasar la fiesta potosina, un compromiso que usted tenía con el comité cívico. Yo, personalmente, mi persona lo ha invitado de persona, sin ninguna carta burocrática, nada, nada, sin notas, nada personal, así de persona a persona, lo hubiéramos visto de lo mejor. Pero de todas maneras, te cuento que es la actividad del comité cívico potosinista, Pablo. El comité cívico potosinista hoy tiene a las ocho y media, va a tener la ofrenda floral en la plaza de armas, 10 de noviembre, a los pies de la estatua de la libertad, a partir de ocho con treinta minutos. Posteriormente, a las nueve de la mañana, está la concentración en la avenida cívica. Desde ahí vamos a dar inicio la marcha cívica, no política, la marcha cívica de todas las organizaciones cívicas. Vamos a dar inicio a partir de horas nueve con treinta minutos. Así estaremos dando broche de oro todas las actividades que hemos tenido desde el día cinco de noviembre. Hoy vamos a cerrar con nuestro desfile cívico, como buenos potosinos, vamos a demostrar el civismo, conmemorando los doscientos cinco años de la revolución del año mil ochocientos diez. Señor Yalle, el gobierno ha señalado que tienen varios proyectos para su región, entre ellos los proyectos mineros que está desarrollando, represas que quieren construir allá, y no han puesto en vigencia los veintiséis puntos que ustedes habrían solicitado. ¿Qué dice de estos proyectos, señor Yalle? Muchos proyectos, yo recuerdo más de cien proyectos ya han entregado, más de diez piedras fundamentales ya han colocado para un hospital de tercer nivel. Se ha podido colocar una cosa de seis piedras ya, la primera piedra para la fábrica de cemento, jamás. Este es uno de sus discursos más de las autoridades nacionales, jamás han estado ya dando cumplimiento. Es por eso que el Comité Cívico Potosinista ha hecho conocer la realidad ante ustedes, ante los medios de comunicación, allá en la ciudad de La Paz, cuando nosotros decíamos que no tenemos ni siquiera un hospital, no tenemos ni siquiera equipamiento ni recursos humanos. Hoy por hoy ha pedido ventila al pueblo boliviano, al pueblo potosino, trayendo algunas ambulancias, alrededor de sesenta, simplemente ambulancias sin conductores, sin ítems para médicos, nada, solamente esas ambulancias servirán para hacer la campaña para decirle sí a su elección. Pero el pueblo potosino está consciente, de acuerdo a la cocción política del Estado, somos controles sociales, vamos a hacer el seguimiento correspondiente, vamos a estar supervisando todas las actividades que hacen, como hemos denunciado. Hemos denunciado durante estos días, se han ausentado los funcionarios públicos del gobierno departamental, en ninguna de las secretarías se ha encontrado ningún funcionario, hemos ido a visitarles, hemos ido a buscarles, no existía nada. Todo el personal se encontraba en una concentración donde el vicepresidente estaba haciendo alguna proclamación. De la misma manera, a los uniformados, a aquellos que se encuentran bajo bandera, a los soldados, les han sacado de civiles para hacerles ver que mucha gente le está recibiendo. Entonces, de esa manera están jugando el gobierno nacional, el gobierno departamental, creemos que es un daño económico cuando a los funcionarios públicos utilizan otra cosa. Ellos tienen otra actividad, ellos tienen que trabajar. De esa manera se está manejando aquí en la ciudad de Potosí. Señor Yagi, ¿qué le dice el pueblo potosino al presidente Evo Morales y también al vicepresidente, luego que ayer universitarios se movilizaron con pancartas donde rechazaban inclusive la reelección de Morales? ¿Qué dice usted sobre este tema? ¿Cuál es el mensaje que se manda en esta fecha? Yo creo que el pueblo potosino, el pueblo boliviano, está consciente del manejo que tenemos por estas autoridades. No solamente son universitarios, el día sábado cuando había una carrera pedestre, dos jóvenes fueron asestados por su edecán del vicepresidente. Lamentamos nosotros que lleguen a esa actitud. Estamos en un país, en un estado democrático, donde todos nosotros tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la forma de cómo pronunciamos. En conclusión, el señor Yagi, ¿qué le dice Potosí a la reelección de Evo Morales? Lamento yo de que tengan que ver autoridades de ese nivel, que tengan que estar asestando, que tengan que estar metiéndole a la presión allá, en La Paz, aquí en Potosí, solamente por llevar algunas pancartas. Estoy haciendo esta denuncia a nivel nacional. Yo le agradezco a usted. Y es de la misma manera, ayer que ha querido el hecho que nosotros tengamos pancartas, el hecho que nosotros pensemos de diferente manera, no podemos ser asestados, no podemos ser asestados. A los medios de comunicación, a ustedes, les está timando, les está haciendo callar, con amenazas, con no darles publicidad. Y eso no debe ocurrir. Eso no es la plata de él. Es la plata de todos los bolivianos y bolivianas. Y él tiene que devolver todo eso a todo el pueblo boliviano. Y no tiene por qué decir, no te doy publicidad si tú no hablas. Ahora, 450 radioemisores se van a cesar. ¿Por qué? Porque no piensan igual que el señor presidente. Muchos periodistas son amenazados. Hay una persecución política por parte de la autoridad. A propósito de la reelección, señor Yagy, ¿qué le dice Potosí a Evo Morales? ¿Cómo? ¿Qué le podemos decir? Ojalá de una vez llegara ese día para que otro presidente, otro sea el mandatario y maneje de la mejor forma, como un buen padre, equitativamente para sus nueve hijos. No solo mirando a una sola persona, tampoco que nos diga que tengamos que cesar o dar el discurso como a él le gusta. No, señor. Estamos en un estado democrático donde hemos desamado bastante sangre. Hemos perdido vidas para tener la democracia, pero no vivimos en una democracia, sino vivimos más que en dictadura. Le agradezco al presidente de Comsipo desde Potosí en este contacto al señor Johnny Yagy. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos días.